Entonces recogía gente en un lugar, los bajaba en otro lugar y subía a otros. Así andaba este señor de noches. El siniestro Kif Castañón, que a todos quiso controlar, intimidar. Todos. Yo lo tuve que mandar a chingar a su madre, una vez que quiso amenazar a una amiga mía. ¿Sí? Es Jesucristo Kif Castañón.